Amiga, ¿usted qué cree? Ese señor debe ser algo así como... Un director técnico. ¡Claro! Como los que trabajan con el gordi. No sé, pues yo pienso que debe ser como esas personas así como que se instruyen mucho, que leen, que estudian todo el tiempo. Como de esos para llevárselos para una playa aislada, unas vacacioncitas de una semana. Ay, Yuya. ¿Qué? ¿Qué? No me diga que esa belleza de hombre no le movió todo de orejitas para abajo. Pendejada tuya. Vos no estás viendo que soy una mujer comprometida que te pones a hablar. ¿Y qué? Que uno no tenga muelas no quiere decir que no le gusta el chicharrón. Además, el florentino ya se le hizo una vez. Eso nunca se comprobó. Sí, claro. Pero cuando el río suena, ojo por ojo, tocas tarpilas. Yuya, vos sabes que yo soy una mujer de mi puesto, así como me criaron. Así que yo no tengo nada que anda buscando lo que no se me ha perdido. Además, amiga, en unos días me caso, por eso es que viene el Goldie. Sí, claro. Y si está tan entusiasmada y todo, con toda esta vuelta, entonces, ¿por qué no deja esas labores? Ahí se va a complacer a su marido, ¿ah? Que le nota la gana. Ve, Yuya, ese doctor pues está muy interesante y todo lo que sea. Pero yo prácticamente ya estoy casada. Sorpresa. ¿Esto qué fue? ¿Ah? Ay, no, Flor, no me digas que estás pensando. Ya te conozco esa carita. ¿Qué pasa? Pues es que la fiesta apenas está comenzando. La fiesta hace rato se terminó y saludos te dejo. Vení pa' acá, hombre. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que...? ¿Cómo fue? Ay, anda bajando tu manito. Y vos no sabés cómo me encanta pues que te pongas así retrechera porque yo me pongo es como una anguila eléctrica. Carajo. No, manito, esto no está bien. Ay, ¿desde cuándo no está bien, pues? Floro, nosotros no nos hemos casado. Ay, eso, hombre. Y antes, ¿cómo no te importaba pues que nos tuviéramos casados y qué tal? Si antes el trateo vos y yo ahí éramos una sola fiesta. Ve, Florentino, esto te va a parecer pues ridículo, te puede dar risa lo que sea, pero yo quiero llegar limpia. O sea, yo no quiero que pase pues antes de que el padre nos dé la bendición. Oye, es que es más romántico. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Todo ese tiempo me tengo que esperar? No, si yo es que yo voy con mi boca chico y tal. Ay, yo para los días que faltan, ya no más. Unos chiquitos, ¿sí? Hasta mañana. Ay, unos chiquitos. Hasta mañana me hace el favor. Ya te conozco a vos. Pero, ¿sabes qué? Ay, unos chiquititos, pues, hombre. Hasta mañana, Floro. Ve, puedes dormir en cualquier habitación de este apartamento que hay bastante. Chao, pues. No, pero es que yo quiero dormir en esta. Ahí quiero dormir con vos. Ve, se me quedaron los zapatos. Aquí está. Ajá, ajá. ¿Y desde cuándo en esta casa se me arruga tanto? Esto sí es nuevo. ¿Ya vas para la oficina? Espérame y salimos juntos. ¿Quién te ha dicho que yo voy para allá? Yo voy para la administración a quejarme. Ellos no tienen la culpa de que yo haya llegado. Otra razón para pelear. Linda la noche que me hicieron pasar. Gracias. A mí no me agrada verte a ti ni a la tal Tina esa. ¿Cuál Tina? La que fue empleada nuestra hace muchos años. Ay, cómo no te vas a acordar, Clemente. Si tú querías llevar su hijo a Europa para que se operara. Ellos siempre me cayeron bien. ¿Y no te imaginas lo lejos que han llegado? Sí, como empleada del apartamento de arriba. ¡Legísimos! ¿Empleada? Sí, claro, ¿no viste? No fue sino que entrara el trasteo y armó una fiesta. Y esa música tan inmunda, ¿de quién más puede ser? Pues de esos salvajes. Ay, pobrecito el español. No sabe la encartada que se pegó. Hay gente que no sabe lo que realmente pasa. ¿Ah? No, no. Apúrale. Se te está haciendo tarde. No te intoxiques con la fruta, ¿no? No. ¿Aló? ¿Aló? Es que lo que suena. ¿Aló? Kennedy, ¿cómo vamos? A ver, déjeme decirle que en la copropiedad existe un reglamento que yo tengo la obligación de hacer cumplir. Y como la señora anoche no dejó dormir a nadie... Mire, yo lo que le digo es que la están solicitando con urgencia en la oficina de administración del conjunto residencial. A ver, doctora, dijeron urgente. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tal? Doña Eugenia. A mí esto no me hace ninguna gracia. ¿Por qué tengo que perder el tiempo con una empleada del servicio? Sí, empleada del servicio y a mucho honor. Y también la dueña del apartamento que queda encima del suyo. ¿Qué saca con ser tan mentirosa? Respete. ¿El día que usted pueda comprar un apartamento de esto? Es verdad, señora Eugenia. La señora Tina y su hijo son los propietarios. ¿Su hijo? Un delincuente con muchísima plata. Mire, señora Eugenia... ¡Un alpón! Ese era el único futuro que le esperaba a ese muchachito tan insoportable. Vea, yo ya no tengo más nada que hacer aquí con permiso. Yo no he terminado. ¿Usted qué creyó? ¿Que llegó al barrio de invasión donde usted vivía? Doña Eugenia, cálmese. ¿Se dio cuenta? Doña Eugenia, cálmese, por favor. No me diga que me calme. La grosería es siempre por delante. ¿Sí ve la calaña de gente que va a venir a invadir este edificio? Le exijo que cite a una reunión extraordinaria de copropietarios. ¡Hoy mismo! No me mira así. Es que no nos puede ver ni en pintura, pues. No nos puede ver ni en pintura esa señora. Pero, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque será la mamá del 10. No, es que a esa señora le irrita que gente humilde como nosotros que viene de abajo esté progresando. Eso es todo. Uy, no, pues. Ni porque tuviera más plata que nosotros, hombre. Es que, ¿ustedes por qué me están mirando así, hombre? Si es que yo también ya me siento parte de la familia. Y si esa señora piensa que de aquí nos vamos a ir, pues no, señores. Aquí nos quedamos. ¡Tiene eso! ¡Así no nos va a quedar así! Así es. Y si todo el resto del edificio, la gente que vive aquí, le molesta nuestra presencia, pues asunto allá, les digo, pues. De malas. Porque aquí estamos y acá no nos vamos. Así es. Mejor dicho, bebé, y es porque toda la gente no me cabe aquí, no. Si no, aquí traía todo el matrimonio. Aquí hago mi fiesta de matrimonio. No, pues, ¿qué deberíamos hacer? ¡Vamos a hacer matrimonio aquí, es más! Florentino. Decime nomás. ¿Vos tenés donde ensayar con tu grupo? No, pues, estamos buscando. Aquí vas a ensayar todas las tardes. ¿Aquí, mimito? Aquí. Vamos a bombardear tu música. Ah, bueno, siendo así, empecemos de una vez. ¡Siente el bombo! 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 ¡Para que sepan porque estamos activos! Así es. No puede ser. ¿Cómo fue Verónica capaz de hacerme esto? Ni que yo fuera quien sabe quién, ni que fuera su enemiga. Y no se te ocurra defenderla porque tú siempre te pones de su lado. Pero si ella lo único que... ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Ayudarte con la venta del apartamento. ¿Tú sabías de esa venta desde el principio? Bueno, no exactamente. ¿Tú sabías que le habían vendido ese apartamento a esa señora? Seguramente hasta fuiste el causante. ¿Y quién sabe qué más hiciste? Eugenia, por favor. Solo falta que me acuses que le di el dinero. Ay, pero ¿no te la querías llevar para Europa? Gracias. Ese es el apoyo tan maravilloso que recibo de todos ustedes. Ahora sí hablas como... como si fuéramos una familia. Tienes toda la razón, ¿sabes? Ya no somos nada. Soy una ilusa, una boba. Sí. Se me había olvidado cómo es que funciona este asunto. Ahora que sí. Pataleta, grito, llanto... No, gracias. No me interesa. Eso, huye. Cobarde. Por eso te conocen como el fugitivo. Sí, sí, sí. Me voy a escapar. Al baño, porque me tengo que lavar los dientes. Y tú me esperas para que vayamos a la oficina. Ay, eso me suena a paseo. Yo me voy con Carlos Alberto, ¿viste? ¿Carlos Alberto? Tan perfecto. No, soy de que tienes invitados. Es el Rojitas. Rojas, parcero. Así se demora un poquito más. ¿Cómo le da? Mucho gusto, Fernando. Llorónica. El pelado está aquí porque mañana tiene una prueba con los ibéricos. No, el profe nos espera, ya sabe. Sí, sos papá de esa de una. Con mayor razón hay que celebrar. Tengo una amiga a la que le encanta salir de cañas. Ey, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no? Porque el pelado tiene una prueba mañana y yo tengo un juego contra los curros. Y después te vas para Colombia, ¿no? Bueno, es la idea para el matrimonio. ¿Y entonces qué otro día tenemos? Súper estrella. Bueno, qué pena, los interrumpo, pues. Pero, ¿qué es eso de salir de cañas, o qué? ¿Lo vas a devolver sin que conozca la verdadera marcha madrileña? Voy a llamar a Lola. Eso, hágale, parcera. ¿Vos a esperar a alguien? Uy, ¿vos qué estás haciendo por aquí? Venga, filipollas, que me ibas a dejar por fuera. Seguí, Goscón. No, Goscón. Seguí, seguí. Viejo guati, parcero. Guisuitas. Guati. ¿Qué es la única? ¿Qué hubo? ¿Qué, para un pinito o qué? Kiko. Oye, siéntese. Kiko. Que sean dos. Que sean dos Lolas. Sí. Ey, ey, no. Pero no. No, no, la pofe. ¿Qué hubo y qué? ¿Bien? Todo bien en la boca. Salud. Salud. Bienvenido, guati. Qué bonito. Bueno, ya, siéntese, parcero. Está en tu casa, sentate, sentate. No, pero con esa actitud se le van a agriar hasta las uvas pasas. No, pues me refiero a las del pastel, ¿no? Eso es un pastel de novia. Tiene que ser feliz, alegre. Se le extraña su forma de ser. Ay, doña Leonora, ahí sí como decimos los panaderos. No siempre la masa está pa' fiestas. Uy, pero va a emborrachar hasta las ciruelas. Uy, no. Si emborracha al panadero, peor. Mire, yo sé, yo sé que eso de tener un hijo lejos debe ser una cosa muy pura. Pero... A ver, yo le digo una cosa, mire, doña Leonora. Sí, me da vaina del guati que no esté aquí conmigo y todo, haciendo vida por allá. Ya tiene mujer. Imagínese eso. ¿Y entonces? Doña Fanny. ¿Sabe que yo no pensé que la fuera a extrañar tanto? Yo no pensé eso, que me fuera a hacer tanta falta. Mi pedazo inútil. No, es que... Así le decía cuando... Cuando Tim... ¿Cuándo? No, cuando se ponía malita. Ay, por eso. Papá, la verdad es que sí, todo está bien. Juan Camilo es muy buena persona y me quiere mucho y... pues yo a él también lo quiero un montón. Eso es lo importante. Pues sí. Oye, papá, si tienes que irte a la oficina, puedes irte tranquilo. Tu mamá me dejó tirada. Bueno, entonces yo ahorita te acerco, no te preocupes. Dime una cosa, mi amor. ¿Quién es ese tal Carlos Alberto? No. Ya te habló de él. Me imagino que es el conductor. No, papá. Es el novio. Bueno, yo creo que ya estuvo bueno. Ya está tarde, primo. ¿Tenemos que madrugar o yo? Vamos, que un par de vinillos no vendrían nada mal, ¿eh? Claro, además que ya tenemos este asentillo. Venga, que unas copillas ya está, ¿eh? Eso, jefecillo. Unas copillas que yo le... A ver, un vinillo, un vinillo. ¿Vamos? Qué muy buena idea. Muy buena. Pero primero lo primero. ¡Hujitas! Por mi venida a España. Bueno, chicos, más vino para todos. ¡Bien, bien! Un vinillo. ¿Qué pasó? ¿Víctor salió qué bonito? ¡Salud! ¡Salud! Vero, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué? Es con tu papá. Oye, ¿qué es ese ruido? No, no, no me respondas, no me respondas. No quiero meterte en problemas. Oye, mi amor, prepárate porque tu mamá te va a llamar. ¿Está por? ¿Ah, ya lo hizo? Me imagino la canta de la... Eh, sí, 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 bastante. Oye, dime una cosa. ¿Quién es ese tal Carlos Alberto? ¿Tú sabes algo? Sí, obvio, el novio de mi mamá, ¿por qué? ¿El novio de tu mamá? ¿Y es que tu mamá todavía alimenta esa clase de sentimientos? Eso sí es malo. De ninguna manera podemos permitir que esa mujer siga viviendo aquí. Sobre todo por nuestra salud mental. Eugenia, ¿me permites? Pero por supuesto, si a ti te tocó lidiar con ella anoche. Es que gracias a Juan Camilo se acabó la fiesta. Y es por eso que puedo decir que con la llegada de la señora Manotas el edificio no está amenazado. Es más, yo no sé por qué no está aquí presente. ¿Por qué no la citaron si ella también es propietaria como cualquiera de nosotros? No, pues, ahora resulta que cualquiera puede ser propietario de un apartamento aquí. No, señor, yo pagué mucha plata por la exclusividad de vivir en el cielo. Eugenia, estamos totalmente de acuerdo con Eugenia. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora, pues, las empleadas de servicio compren apartamentos aquí. ¿Qué? El día de mañana el portero compra uno, la señora del aseo compra el séptimo piso. A mí no me mire así. Ay, no me mire así, no lo estoy diciendo por ellos. No, señor, estoy diciendo por sus costumbres, por el relajo, por las fiestas. Viviríamos como con el ruido que hicieron anoche. ¿Qué? Eugenia, mira, yo creo que si nos calmamos vamos a poder ver las cosas en su verdadera dimensión. Pero es que van a ser peores. Esta señora va a empezar a rentar habitaciones como el inquilinato donde ella vivía. Y esto se va a volver el inquilinato en el cielo. Tenemos que sacarla. No, yo en cambio no estoy de acuerdo. Tenemos en el edificio a una celebridad, a una gloria para el país. Sí, todo el mundo quisiera hacer su vecino, todo el mundo quisiera hablar con ella, tomarse una foto y nosotros la vamos a echar. ¿Celebridad? Claro, una gran celebridad. Eso sí valoriza el condominio. No una parranda de viejas aburridas. ¡Henri! ¿Y es que acaso quién es Tina? La mamá del 10, la mamá del crack, la mamá del goleador de la selección. ¿De Víctor Toro? ¿El que acaban de transferir a los ibéricos? Sí, el que cada vez que juega le mete de a tres goles al otro equipo. ¡No! ¡Sí se lo juro! ¡Sí! Mira, Dianita, esa mujer puede ser la mamá del 10, del 24, del 3,899 y la mamá del rey Pepinito. Pero que yo la saco de este edificio, la saco. Así todos los hombres se paren de cabeza. Ay, mi amor, y un consejo. Abre el ojo, porque a tu novio, por buen samaritano, le van a echar el guante, ¿oíste? ¡Voy, es que... Rojas. 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 Guati. Guati. ¿Cuál profe, señor Guati? Mijo, párese, venga, 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 ayúdeme a levantar a este man. Hay que hacer una prueba con bretones. Uy, cabeza. Ayúdeme ahí, ayúdeme ahí. Rojas. Arre ahí. Rojas. Uy, uy, no. Este man huele a su aguillo bañado en Río Bogotá. Eso. Eso. Lle, 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 lle. Huele a Ofeo. Lle, lle, lle. Deja de estar quejándose y hágale rápido más bien. Uy, pero un bojecito. Ayúdese, boja. Ayúdeme ahí. Ayúdeme ahí. Si me fue, se me fue. Ustedes. ¿Qué fue? Feo. Ayúdeme ahí. Ayúdeme ahí. Ayúdeme ahí. Ayúdeme. Ayúdeme ahí. Ayúdeme. Ayúdeme. Mi papá me va a cascar con el pepá que yo te vaya en un trío con usted. Ayúdeme. Ayúdeme. Claro, claro, que yo quiero un vinillo. Yo, yo, báñale el pantalón. Ayúdeme ahí. No, no, no. No, 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 no. Yo, báñale el pantalón. Victor, pa' acali el pañamá no vende el pepá. Ayúdeme ahí. Yo no sé. ¿Quién va a quitar eso? Báñate, báñate el pantalón. Ayúdeme. No. Ustedes, ustedes, como fue. ¿No lo vayas acá, eh? Bueno. Ayúdeme. ¿Tú más que usted ha dado? Báñate, ¿ustedes, qué va a pasar aquí? Ayúdeme, ¿qué? Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme, ayúdeme. Ay, Víctor, ¿yo qué voy a hacer? Yo le dije a Silvana que le avisaban un gatico y mire, yo no la llamé. Sí, y mire cómo le terminó el ratico. Bueno, ¿entonces estamos listos o qué, parceros? Todavía estamos a tiempos deslumbrados y ibéricos, parna. ¿Otro? Carlos Alberto. Y no es que me muera por saberlo, no, no. Él es el novio de Eugenia. Sí, sí, algo me han dicho. Pero además yo tengo entendido que es una persona ya adulta, un señor serio, con nietos, como a punto de hacer el proceso de, bueno, de retirarse, ¿no? De esos que no resisten a leche entera. Sobre todo aguantándose Eugenia, ¿no? Bueno, pero yo no conozco a Carlos Alberto. Perfecto. Ah, ya. ¿Ah? ¿Qué tal? Están bien, sí. Bien. ¿Bien? ¿No le parece que quedaron hermosos? No, sí, no, están hermosos. Eso es lo que, sí, hermosos. ¿Yo cómo hago para cambiarle esa cara? Ya le dije que no puede seguir así todo el tiempo. Ay, sí, como decimos los panaderos. Si no hay levadura, por más masa que haya las manos, no la hacen crecer, doña Leonor. ¿Verdad? Eso no... Bueno, pues, sinceramente, yo no le entiendo mucho eso de su masa y su levadura. Pero lo que sí sé es que usted está así por bobo. ¿Sabe por qué está así? Porque Fanny me dejó por otro, porque yo la vi con otro, no porque yo quiera, ¿no, señora? Bueno, ¿y es que acaso no existe otra mujer en el mundo? Ah, ¿solamente ella? No, señor, no, señor. Usted está joven. Pues, bueno, medianamente joven. Y es un hombre lleno de energía. Eso sí, harta energía. Ah, bueno. Entonces puede rehacer su vida con otra persona. Usted sí cree eso, doña Leonor. Claro, usted no se imagina la cantidad de mujeres necesitadas de un hombre así como usted. Trabajador, querido. Que las cuide, que las consienta. Es cuestión de abrir bien los ojos. No, pero si los he tenido bien abiertos y nada, ni una aparece. De verdad. Bueno, de pronto es que no quiere ver bien. Porque le cuento que es que las mujeres necesitamos señales, detalles, que nos digan cosas. Porque sí, 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 sí. Las mujeres somos muy intuitivas, mucho. Pero, ¿devinas? Bueno, se hizo lo que se pudo. Y de paso le hice quedar a usted como un culo, parcero. Vea, por mí no se preocupe, pero eso sí, al profe y no se lo va a presentar así hasta la mismísima china, ¿oyó? Yo no sé qué fue lo que pasó, Víctor. Ah, ¿no sabe qué fue lo que pasó? El vinillo, hijo. Eso fue lo que pasó. Mire, Víctor, a mí se me cae en la cara la vergüenza con usted, pana. Usted consiguiendo mis oportunidades por acá en España y yo cagándola hasta más no puedo ver. Vea, ya deje de estar en ese palo con eso. Ya tiene más que suficiente con lo que está sintiendo. A veces se gana y a veces se pierde. Y esta vez fue por goleada. Ya para la próxima, hijo. Estoy seguro que no va a ser acá. Bueno, al menos termine de conocer mientras se devuelve y está en su casa. Voy a listar la maleta que se nos dio en el matrimonio y la señora manota, ¿oyó? Yo ni para eso alcancé a clasificar. Vea, Víctor, hágame un favor. Dígale a su mamá que yo le mando un abrazo muy grande y felicítela de mi parte y que en la buena. ¿Cómo así? ¿Y a Pola? Esa es otra que no me quiere ni ver. Vea, Víctor, hágame un favor. Usted vaya. Vaya y juegue como solamente usted sabe hacerlo, parcerio. Demuéstale al tal bretón ese que no todos somos iguales. Vaya, pues. ¿O qué quiere? ¿Que le empaque la maleta o qué? Pues, calmado. Y este es uno de los partidos más importantes de la fecha. Ibérico contra Curro en este momento... Eh, Ave María, sorpresa. Bueno, ¿y ustedes no van a ir a trabajar o qué? Ah, no, 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 eso le digo yo a usted, mi hijita. ¿Usted no va a ir a trabajar o qué? Pues, como le parece, Ramón, que todos mis pacientes me cancelaron. Bueno, es que hoy hice el partido de ibéricos contra curros. Por el otro lado vemos cómo calientan los curros que hacen un 4-3-3-1. ¿Y eso qué es? Fútbol, nana, fútbol. Igual suele que ya va a empezar. Venga, amor, acomódate. Que va a estar buenísimo. Sí, me imagino. ¿Qué he dicho? Creo que va a ser difícil de controlar por la defensa del oscurro. Es que no encuentro otra explicación a este descalabro. ¡Descuido! Un descuido que nos va a llevar a la ruina y con nombre propio. ¿Y se puede saber cuál es el nombre? Carlos Alberto. No lo puedo creer. ¿Tú estás diciendo que todo lo que está pasando es por culpa de mi novio? No. Clemente, ¿tú qué esperabas cuando nos separamos? ¿Que yo te guardara luto el resto de la vida? No estamos hablando de la relación que tú y yo tuvimos, Eugenia. No confundas las cosas. Yo no estoy confundiendo las cosas. Tú estás diciendo que todo lo que está pasando es por culpa de mi relación con Carlos Alberto. Y si eso no es meter la vida privada en la empresa, ¿entonces qué es? Es que no te das cuenta. Además, ¿qué tiene que ver Carlos Alberto en todo esto? No te das cuenta de lo que estás haciendo. Carlos Alberto una cosa, Carlos Alberto la otra. Estás descuidando la compañía. Ay, no voy a seguir con esta discusión. Quejartera no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue con tu análisis profundo. Que yo ya sé a dónde nos va a llevar. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Adónde? Clemente, ¿a ti se te olvidó que nosotros estamos separados? Deberías quedarte en un hotel, ¿no crees? Estoy aquí porque voy a estar pendiente de mi hija. Y en estos momentos ya vemos cómo las dos escuadras se preparan para ingresar a la cancha... Amor, tenemos de casualidad. Cerveza. Cerveza. No, qué rico. No, esto cada vez está mejor. Ya están cenando los equipos. ¿Para que Víctor está en la titular? ¿Víctor Messi? Oígala, oígala. El hijo de la vecina, Víctor Toro. No. ¿Qué vas a decir? Entonces... Tiene la mamá del 10. Listo. Leopoldo, que Leopoldo, después de estar parado dos semanas y media, se ha convertido en la ficha clave para Víctor Toro, el colombiano revelación... Un reto, aquí tomas y quedas preciosa. Ya, pues, cosa... Un momentico que está muy poquipálida. Bueno, vamos a comenzar. Sonríeme grande. Me miras de frente acá. ¡Bellísima! ¡Linda cámara! Muy bien. Muy linda. ¿Cómo estás? ¡Lindas! Una preguntita. ¿Hasta cuánto vamos a estar aquí? Cinco minuticos más. Es que el partido de mi Gold iba a empezar, entonces, pues, Dios mío, no puedo estar aquí más tiempo. Ya estamos terminando. Avanzan los sibéricos por la mitad de la cancha. ¡Atención! La recibe el colombiano Víctor Toro. ¡Dilude, uno, dos! ¡Vuelve y pasa el malo! ¡Cambio de frente, papá! ¡Cambio de arriba! ¡Cambio de arriba! ¡Diga! ¿Se dan cuenta que él no los está escuchando? ¡Faul! 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 ¡Sí, fue que me aburrí! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ese colombiano! ¡Recibe la bola! ¡Recibe la bola! ¡Tiene el arco pintado! ¡Ay, Dios mío! ¡La revolución! ¡Error! ¿Qué? ¿Le dieron permiso para dejar de ver el partido? No, pues, en realidad, estamos en el entretiempo. Ay, mentiras. Perdón, perdón, perdón. Ay, perdón. Sí fuimos groseros, pero es que usted también. Se para ahí en la mitad, le da unas ganas de coger los cojinazos. Perdón, de verdad. Ay, ya quité esa cara de revólver, Riana, ¿sí? Vea, vengo en son de paz. En serio, vine aquí a limar. Ramón, a ver, a mí ni siquiera me gusta la cerveza. Jamás en mi vida tomo cerveza. Y ni siquiera eso le importa a Juan Camilo. Yo sé, pero es que somos hombres. Nosotros somos dispersos, nos reparamos en esas cosas, ¿entiendas? Vea, Dianita, le voy a decir algo así. Respire y escúcheme, no vamos a pelear. Prométame que no se va a poner brava. Usted es una mujer guapísima. En serio, es muy linda, tiene clase, tiene porte, pero se pone con ese genio con el que estaba ahí y comienza como a hilatar las fosas, le sale papá, se pone así con una señora. No, no es chévere, se le baja el estatus de quinta, en serio. No se ve chévere. Ay, Ramón, pero es que es el colmo. O sea, yo fui, cancelé todas las citas que tenía con mis clientes, también coordiné para que... No sé, yo sé que usted hizo todo. Ah, ¿cómo? Espera un momento. ¿No fueron los clientes los que le cancelaron a usted, mentirosa? Ah. Mira, yo lo único que quería era pasar una tarde con Juan Camilo. Pero, ¿qué pasa? Llego y ¿con qué me encuentro? Con que mi novio está con el mejor amigo, biotizado, viendo al hijo de mi antigua empleada en la televisión. No, qué plansazo. No, no, pero tampoco lo diga así, mire lo que pasa, ¿sí? Le vuelve a salir papada, se le baja el estatus, no es chévere. Estamos viendo a uno de los mejores jugadores de Colombia, de este país, jugando uno de los mejores equipos de Europa, ¿ah? Ahí ya pesa más, ¿no? Eso ya se ve diferente. Solo digo eso. Mi amor, perdóname si te interrumpo. No, papá, no me interrumpes, no estoy haciendo nada útil. Dime una cosa, ¿tú sabes dónde puedo encontrar a Carlos Alberto? El novio de tu mamá. ¿A Carlos Alberto? ¿Y para qué? Necesito aclarar ciertas cosas con él. Ah, no, papá, pero es que yo a Carlos Alberto no lo conozco. Bueno, la llamé porque yo no podía irme de Madrid sin que se me diera nada, ¿sí o no? Pero por supuesto, te lo he dicho y vuelvo y te lo repito, que estamos para vernos las veces que queráis. Eso. Pues el partido estuvo bueno, a mí me gustó. Ya se acabó. Empataron. ¿Estás brava? No, Juan. ¿Por qué voy a estar brava? ¿Solamente porque ahora eres el hincha número uno de Víctor Toro? Bueno, pues tampoco lo digas así. Entonces, ¿cómo? Pues tienes que entender, Diana. Hay que apoyar a nuestros jugadores colombianos, jueguen donde jueguen. Es el deber de cualquier buen ciudadano. Mi mamá los detesta. Sí, me di cuenta en la junta de copropietarios. Juan, es que tú no tienes ni idea de quién es esa mujer en realidad. Bueno, con que sea la mamá, él dice, a mí me basta. Tampoco la quiero para novia. Uy, doña Leonor, pero parece que la que se va a casar es otra. Ay, tan exagerada. Pero gracias por el piropo, Luceles. ¿Y qué hay, coronel? ¿De dónde anda? Arreglándose. No es que los hombres dicen que las mujeres nos demoramos, pero Agapita nos ganó a todas. No, Miguel Ángel también, tranquila. Si no le hubiera tocado ir por el novio, aquí nos tendría esperando. Guatibonza, ya se miró un espejo. Hasta la cara le cambió. Me alegra que se haya decidido ir. No, es que siempre falta un empujoncito a veces. Y hablando de empujoncitos, venga, yo llamo a la Deris, porque si no, aquí nos deja parqueados toda la tarde. A ver, Deris. Usted está muy bonita, oye. Ay, gracias. Sigue los ojos. ¿Qué? No, no, no está ahí. ¿Y esto? Señales. Un corazón especial para una mujer especial. Sí. Pero mire, pónganle cuidado, esto se... Ya estamos listos, ¿nos vamos, mi señora? ¿Y usted se va a ir así? Pues claro, la ocasión lo amerita. Me lo alquiló un amigo bien barato. ¿Y eso? Es... Es... Es un... El... Don Gustavo decidió hacer una muestra para la... Sí. ...el matrimonio. Para lo de la boda. ¿Qué pena? ¿Será que puedo? Esto se ve delicioso. Me disculpa, Gustavito, pero yo le echo la muela a esto. Bueno, está delicioso. No, que se me daña, don Ricky. Delicioso su bizcocho, Gustavito. ¡Lorentino! Hágale mano que ya llegó la camioneta. ¡Lorentino! Cam... Uy, Virgen Santísima, hijo, ¿qué es? ¿Cómo que eso qué? Pues trata bien lo que soy yo. Pero si es que usted es el que se va a casar, hombre, ¿cómo va a estar vestido así? Ay, no, pues. Entonces tengo que ir vestido de pingüinito. Pues no, señor, porque es que yo soy un artista. Yo soy un músico. Este es mi style. Mire, Florentino, usted tiene un vestido ahí que le mandaron de Europa. Págame el favor y se lo pone y nos vamos. Ay, no, pues. Resulta que como mandaron un vestido de Europa, entonces yo me lo tengo que poner. Mire, lo puedo haber mandado el mismísimo diez. Pero resulta que este es mi matrimonio y este es mi casa. Y yo decido qué me pongo y qué no me pongo. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Muy artista. Sirene está así. No, yo ya voy saliendo del edificio. Yo voy para allá. Sí. ¿Cómo? ¿Al diez? No, no. El gol vino ha venido por acá. No, yo creo que llega... ¿Y sus amigos? Es que van a venir, pero callao. En contados instantes estará arribando aquí, a este lugar, la caravana del conjunto ibérico. Cabe recordar que estos jugadores vienen directamente desde Europa en un vuelo charter contratado por la estrella del conjunto nacional. Lo que no se sabe con exactitud es quiénes hacen parte de esta comitiva. Los suecos, los rusos, los portugueses. Realmente la comunicación y la colaboración con la prensa ha sido nula. ¿Cómo? Me informan por interno que efectivamente ya se acerca la caravana con los famosos jugadores. Vemos que el vehículo se está acercando. Aló, mi amor, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste? Goldi, ¿cómo así que no vas a poder venir? No, entonces tenemos que cancelar esto. No podemos seguir con este matrimonio, mi amor. Sí, mi amor, pero acá todo el mundo está esperándote a vos. Ah, no, Goldi, yo entiendo. Pero es que no va a ser lo mismo así. Bueno, mi amor. ¿Qué pasó? El Goldi no puede venir. El aeropuerto tuvo un problema, les tocó desviarse para otro lugar. Mejor dicho, ni siquiera pudieron entrar al país. De todas maneras, le dije, bueno, pues devuélvanse, porque entonces, ¿qué? Tienen que devolverse. Más calmate. Señora, tienen concentración. Respirá, calmate. Tiene poco de gente acá, esperando a vistas. Mira, no les paré, Pola. Este es el día más importante de tu vida. A mí me da mucha tristeza que mi hermanito no pueda estar acá, ¿sí? Pero es que es tu matrimonio. Tenemos que seguir adelante. Tienes que pensar en Floro, mamita. Ay, Florentina, lo mismo. Seguimos. Bueno, Mirana, cambia esa cara. Oye, es tu matrimonio. Tienes que estar radiante. Así es, mi amor. De todas maneras, si llora, me corre el maquillaje que me hicieron. Bueno, entonces reíte. Mira que ya sos famosa. Para lo que yo he pedido fama. Ay, Dios mío. Hoy va a ser el día más importante de tu vida. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Nadie conoce a Carlos Alberto. ¿Y entonces? Pues que eso es un invento de Eugenia. Seguramente no quiere que la gente se dé cuenta que está más sola que un hongo. Bueno, eso es una posibilidad. ¿Y la otra cuál es? Pues que te quiera dar celos. Y yo creo que lo está logrando porque desde que te mencionaron el nombre de Carlos Alberto, tú no has podido dormir tranquilo. Sí. Además, si ella hace eso y a ti te está doliendo, yo creo que entre ustedes dos todavía hay algo. Yo lo único que sé es que no puedo estar perdiendo el tiempo. Bueno, yo creo que ese matrimonio no está tan muerto después de todo este tiempo así como ustedes creen. Reina, Dios me la bendiga. Se me cuida mucho. Reina, Dios me la bendiga. Se me cuida mucho. Gracias, coronel. Gracias. 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 ¿Y esto? Te estaba esperando. Eh, Clemente, él es Carlos Alberto. ¿Puedes? ¿Qué estamos celebrando? La bienvenida tuya y la de Carlos Alberto. Yo, Irene, se me portan bien, ¿no? ¿Qué más has sabido, Kennedy? ¿Ya llegaron? Sí, pero mis sobrinos, es que ahí sí, como dicen, no me hubieran perdonado que no los trajera a conocer a las estrellas de los ibéricos fútbol club. A propósito, don Henry, ¿usted ha hablado húngaro? ¿Húngaro? Yo, Florentino Bonilla, te tomo a ti, Faustina Evangelina, con mi legítima esposa para amarte, cuidarte, respetarte, hasta que la muerte nos separe. Yo, Faustina Evangelina de la Concepción, Manotas Preciado, te tomo a vos, Florentino Bonilla. ¿Faustina Evangelina, Manotas de Toro? ¿Vos con quién es que te vas casando, y más con este sobachaje? Si te desapareces para no volver nunca más, ¿qué pretendes ahora? Bueno, me iba como demorando un poquito, ¿no? Fueron 10 años, más de 10 años, Edwin. Pero es que entendeme que me estaban acusando de un agravio que yo ni siquiera cometí. Ah, bueno, entonces lo fácil era desaparecer, abandonar a todo el mundo, dejarnos tirados. Pero es que yo tenía mucho miedo, yo estaba preso del miedo, yo no sabía ni siquiera qué hacer. Entonces te tomas una década para decidir qué vas a hacer. Una década, Edwin. Ven, si no me querían más, pues abandóname a mí. Pero a nuestros hijos, Edwin, a los hijos tuyos, a tus propios hijos. Pero es que, yo sabía el temple, mujer, que tengo, ¿sí me entiendes? ¡Cállate! Pero es que, pero es que hiciste un buen trabajo con los muchachos, esa bola como está bonita, y ese Víctor Estacho, me hubiera dicho, mi hija es una estrella. Ahora sí es el hijo tuyo. Vos no sos papá de nadie, te callás. Mira, yo quería venir a ver al Víctor, por lo menos aquí, que en el matrimonio de la mamá. Pues perdiste tu venida. Desaprovechaste la parecida que hiciste. Yo no tengo que explicarte a vos dónde está el hijo mío, porque ese es hijo mío, hijo tuyo no es. Vos no sos un papá para nadie. ¿Ves qué? Vos me estás queriendo decir que es Víctor, entonces piensa que yo... que vos estás muerto. Todo el mundo piensa que vos estás muerto. ¿Ves, Edwin? Y te lo digo aquí. Vos para mí estás muerto. Pues, Bautina, qué pena verte dañar casorio con el Florentino ese. Pero resulta que yo no soy ningún espanto y tan vivo estoy que vos y yo seguimos casados, te guste o no. Ves, vos no te podés casar con nadie. Qué pesar, ¿no? Qué pesar con vos. Lo siento, Florentino. No puedo. 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 No puedo.